Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estaremos seleccionando a nuestras dos ganadoras. Para elegir a nuestras ganadoras voy a estar utilizando YouTube Random. Aquí me pide el link del video del sorteo. Pasaré a mi canal. Copiaré el link. Regreso a YouTube Random. Pego. Y ahora pongo a cargar todos sus comentarios. Recuerden que para eso les pedí sus comentarios. Todo esto iba a ser al azar a través de su comentario. Una vez que ya cargó todos los comentarios. Voy a apretar este botón y nos dará el nombre de nuestra primera ganadora. Muy bien, aquí tenemos a nuestra primera ganadora, Carmen Martínez. Y su comentario dice, Hola, mi puntilla preferida es la número 79. Es de la Ciudad de México. Gracias por compartir sus puntillas. Muchas gracias a usted por suscribirse a mi canal y por dejar su comentario. Muchas felicidades. Ahora vamos a seleccionar nuestra segunda ganadora. De la misma forma voy a apretar este mismo botoncito. Muy bien, aquí tenemos a nuestra segunda ganadora, que se llama Colibri M. En su comentario nos pone, Hola, buenas noches, soy Norma del estado de Morelos. ¿Y la puntilla favorita? Son la 79, la de rosas, la de pollitos y gatitos. Perdón, pero es que todas están muy bonitas. Saludos y gracias por las enseñanzas. Hasta pronto y feliz año nuevo. Muchas gracias a usted por dejar su comentario y suscribirse al canal. Muy bien, de la misma forma le pido que se comunique a la página de Facebook, Puntillas Estrella, en un mensaje privado. Muchas gracias a todas por sus comentarios, por suscribirse al canal. Más adelante estaré haciendo más sorteos para que estén al pendiente. Por lo pronto, aquí damos por cerrado nuestro sorteo. Muchas felicidades a nuestras dos ganadoras.